Hola y bienvenidos super dibujantes, el día de hoy les voy a mostrar como dibujar un zorro para el dibujo de este zorro lo primero que vamos a hacer es trazar un círculo después a este círculo le vamos a agregar esta pequeña forma curva, es como si fuera una letra V del lado derecho posteriormente del límite del lado derecho del círculo vamos a trazar esta pequeña línea en diagonal después del otro lado del círculo vamos a trazar otra línea más pequeña en diagonal vamos a trazar ahora como si fuera una letra L después dibujaremos una línea casi horizontal hacia la izquierda esta línea casi horizontal nos va a servir para formar esta figura parecida a un rectángulo que vamos a unir con él la línea que trazamos del lado derecho ahora del lado izquierdo lo que vamos a hacer es trazar algo parecido a una forma elíptica vamos a hacer una elipse después dibujaremos una pequeña línea o una letra U en la parte de abajo vamos a hacer otra más pequeñita más delgada después dibujaremos otra línea hacia la otra dirección hacia el lado derecho y vamos a dibujar otra pequeña elipse en la parte de abajo para su cola lo que vamos a hacer es trazar esta pequeña línea en diagonal después dibujaremos esta elipse o este guarache grande vamos a terminar haciendo esa pequeña forma curva hasta la parte inferior vamos a pasar ahora con la pata delantera primero vamos a trazar una línea horizontal para marcar el piso por así decirlo en donde van a estar recargadas sus patitas para que nos queden a la misma altura después dibujaremos una elipse del mismo tamaño por eso trazamos otra línea lo que haremos ahora es trazar esta pequeña línea curva del lado derecho y otra pequeña línea igual curva del lado izquierdo para darle grosor a su pata ahora vamos a trazar esta línea en diagonal para dibujar su otra pata de hecho voy a modificar esta pata ahorita lo que hice fue trazar una elipse y después voy a trazar la otra línea el mismo procedimiento que hicimos con la pata delantera pero lo que voy a hacer es modificarla lo que voy a hacer es mover esa patita es alejarla de nuestro plano de visión de nuestro primer plano para poder modificarla voy a dibujar primero la pata trasera trazo mi línea diagonal después trazo esta línea horizontal me va a ayudar a definir en donde quedará posicionada su pata lo que voy a hacer es subir la elipse que habíamos dibujado en la pata delantera más alejada de nuestro plano de visión o de nuestro primer plano mejor dicho después vamos a trazar esa pequeña forma elíptica y después nuestras dos líneas en diagonal hacia arriba para la pata trasera borro la pata de abajo pero al final me quedo con la segunda opción trazo esas pequeñas líneas para irle dando volumen al pecho de nuestro zorro para su hocico primero trazamos este óvalo para marcar en donde quedaría su nariz y después le agregamos esa pequeña punta del lado izquierdo en esta parte antes de tocar el círculo vamos a hacer esa pequeña forma angular nos va a ayudar a definir en donde queda posicionado su ojo hacemos esa otra pequeña forma después vamos a dibujar esta pequeña línea curva trazo otra pequeña línea hacia arriba sobre la nariz para marcar el cambio de color en su pelaje por mitad de la nariz vamos a trazar esa pequeña forma curva para marcar el hocico o su boca es un poco quebrada hacia la izquierda marcamos un poquito la curva del hocico o de la boca en la parte inferior para su ojo debajo de la línea que trazamos vamos a dibujar esa pequeña forma circular que vamos a aplanar en la parte de arriba después vamos a hacer una pequeña línea diagonal a la derecha trazamos esta pequeña esquina que se una con la parte curva del ojo en la parte de abajo después dibujamos esa pequeña curva de arriba para el párpado superior trazamos esta pequeña línea del lado izquierdo esa pequeña sombra para su oreja vamos a trazar esta pequeña forma triangular hacemos un poquito más gruesa y después lo que vamos a hacer es agregarle esta pequeña parte volumétrica en el cuello en la parte trasera después vamos a dibujar otra pequeña forma triangular para la oreja que está del lado derecho agregamos esa pequeña curva en la parte de arriba continuamos marcando en su boca bueno en su cabeza estas pequeñas líneas para definir el cambio de color en su pelaje en su pelaje oscurezco un poquito más la parte de arriba en su ojo continuamos trazando estas pequeñas líneas quebradas picudas triangulares para marcar en donde va a cambiar de color su pelaje agregamos estas pequeñas líneas para decir que va a estar más pachón en la parte de abajo más peludo igual agregamos estas otras pequeñas líneas arriba o por encima de las marcas que trazamos de nuestras líneas guía agregamos estas pequeñas líneas alrededor de toda la cola igual para darle volumen trazo esa pequeña manchita en el centro de su oreja y hago esa otra pequeña marca en la otra oreja para el interior para el caso de sus patas vamos a dibujar estas pequeñas curvas son cuatro pequeñas curvas para marcar la división de su patita planamos un poquito esta parte superior del óvalo de la elipse y vamos a repetir este proceso en las otras tres patas cojamos la curvita una, dos, tres, cuatro pues unimos aplanando un poquito la parte de arriba de la elipse tenemos la siguiente patita vamos a repetir, les digo este proceso en las otras ahora dos patitas las patas traseras las patitas las patitas las patitas y los detalles van a ver una, dos, tres, cuatro la mitad Y de esta manera tenemos el boceto de nuestro zorro. Lo que sigue es limpiar los trazos con el lápiz para colorear. Voy a corregir o voy a hacerle una modificación a su cabeza. Voy a hacer esta pequeña curva en la parte de arriba, ya vieron. Y voy a hacer un poquito más pequeñita la nariz. Un poquito, apenas se va a notar ese cambio. Entonces hacemos esta pequeña nariz, la nariz más pequeñita. Y esa pequeña curva que se ve en la parte de arriba, ¿sale? Y ahora sí, para comenzar a colorear lo que voy a utilizar es el color naranja de los Prismacolor Junior. Los trazos que hago con este color son en cualquier dirección. En este caso estoy haciendo líneas en diagonal de derecha a izquierda sobre todo el cuerpo. Eso sí, vamos a dejar lo que sería el pecho y la parte de su hocico en blanco, porque ahí no lleva color naranja. ¿Sale? Entonces lo agregamos en todo lo demás del cuerpo lo mismo. En la parte interior de sus orejas la vamos a dejar del color del papel. Vamos a trazar estas pequeñas líneas un poquito más fuerte en donde termina su cabeza y en su cuello. Después lo que voy a hacer es tomar un color café y lo voy a comenzar a agregar en la parte de abajo de sus patas. Voy a hacer esos pequeños delineados. Igual son suaves, son con intensidad suave, no tan fuerte. Ahorita todavía no queremos agregar el color tan luminoso, tan potente. Lo mismo en la parte de abajo de su cola le vamos a agregar esas pequeñas líneas. En donde pase más veces el color se va a oscurecer un poquito más, que es el caso de esta patita. Ahora, afilo mi color y vuelvo a agregarlo ahora en la parte superior de la cola, en la parte de arriba de la cola. En la parte de arriba del cuerpo. En esta zona donde se articula su pierna, donde se mueve su pierna, lo vamos a agregar. Les digo, son líneas suaves. En donde se oscurece más es porque paso más veces el mismo color. Entonces lo agregamos también aquí en su barriga, en la panza, en la parte de abajo de la panza. Volvemos a agregarlo, perdón, en sus patas, en la parte de abajo de la pata. Dejando algunos huequitos con el primer color y con el color de la hoja. Continuamos agregando este color café. Vuelvo a tomar el naranja. Lo vuelvo a colocar, combinándolo con el café. En este caso, en esta parte delantera de su cuerpo. En este mismo café le vamos a agregar una pequeña sombra debajo de la oreja y alrededor del ojo. Ahora vamos a tomar un color amarillo ocre. Lo que vamos a hacer es agregarlo en esta zona de la pata trasera y detrás de la pata delantera. Lo mismo que en la cabeza. Este color lo agregamos con un poquito de más intensidad. Con fuerza media, por eso es que se nota bastantito. Ahora vamos a delinear el ojo. Le vamos a agregar estas pequeñas líneas. También vamos a oscurecer el centro de su oreja y la parte superior, con fuerza, utilizando el color negro. En este negro ahora, de manera suave, ya lo vamos a agregar suave, ya no tan fuerte como en la parte de la cabeza, sus ojos y sus orejas. Lo vamos a agregar suave en la parte baja de sus patas, comenzando con la pata trasera. Suavemente. Ahora su otra patita. Delineamos, eso sí, con un poquito de mayor fuerza la división de su patita para uno de sus dedos. Vamos a agregar igual un poquito una manchita negra en esta parte de la cola. Ahora tomo el café siena y lo que voy a hacer es trazar estas pequeñas líneas con fuerza. Estoy agregando esas pequeñas líneas con mayor intensidad, con una intensidad media y fuerte. Lo mismo aquí, en la parte media, por así decirlo, de su pata. Después vamos a volver a tomar el amarillo cromo y lo vamos a agregar igual, con fuerza. Mezclamos este amarillo cromo con naranja en la parte de su cabeza. Continuamos agregando este naranja ahora en el cuerpo, con suavidad. Vamos a estar intercalando el uso de los colores. Ahora vuelvo a utilizar el negro para la patita, para la pata trasera. Mezclándolo con el café siena. Y también con un poquito de café. Ese fue el café siena. Ahora vuelvo a tomar el café. Voy a agregar este color con suavidad. Trazando pequeñas líneas para darle un poco de mayor tonalidad a su cola. Un poquito de mayor colorido. Y en algunas zonas lo que voy a hacer es agregar pequeñas líneas. Este es el café siena. Trazo pequeñas líneas con el color bien afilado. Para que parezca que ahí hay pelitos. Para hacer esa textura. Entonces agrego pequeñas líneas. Ya vieron, son trazos. Pequeñas marcas. Fui a afilar el color. Ahora tomo el café. Agrego en la parte de abajo. Mezclándolo con el negro. Igual agregando un poco de líneas. Y ahora le agrego el café siena. Después lo aclaro un poquito con el amarillo cromo. Y esto es lo que les digo. Esta textura, estas pequeñas líneas que estoy trazando con el color café. Fueron las que dibujamos o trazamos en su cola. Y en esa parte trasera de su cuerpo. Entonces son pequeñas líneas. Ya vieron, pequeñas líneas. Vamos a hacer estas pequeñas líneas. Toda esta parte de su cuerpo. La parte central o del medio o del centro. La parte de arriba, su espalda. Después vamos a agarrar el café siena. Lo vamos a agregar suavemente. Después vamos a agregar el negro suavemente. Igual en esta parte central de su cuerpo y trasera. Posteriormente vamos a tomar el amarillo cromo. Y lo vamos a agregar con mayor intensidad. Con fuerza. Combinándolo con los colores que agregamos anteriormente. En el caso de su cola. Vuelvo a tomar ahora el café. Y le agrego las líneas. Después tomo un poco de negro. Para oscurecer un poquito más la parte de abajo de su cola. Después tomo el café. Agrego igual con un poquito de intensidad en la parte de abajo de la cola. Agrego unas pequeñas líneas. Después tomo el café siena. Y al final el amarillo cromo. Para mezclarlo con los colores que habíamos colocado antes. Si quiero oscurecer de nuevo. Tomo el café o el café siena. Voy a estar repitiendo este proceso. Coloco un cafecito. Después el amarillo. De nuevo el café. A lo mejor para que se noten un poquito más esas líneas. Y vuelvo a agregarle el amarillo. Voy a oscurecer la patita de abajo. Agregué café. Un poco de negro. Y después aclare un poquito con el amarillo. Oscurecemos la parte inferior. Lo más bajo de sus patitas. En este caso fue con el café. Ahora le agregamos un poco de oscuridad aquí. Donde se mueve la patita trasera. Pasamos pequeñas líneas. Y después mezclamos con el color amarillo cromo. Por ejemplo aquí le agregué pequeños puntos. Pequeñas líneas con el color negro. Para que se notaran un poquito más. Continúo agregando el amarillo. Le coloco un poco de naranja en esta zona inferior. Y lo mismo en su colita. Agregamos pequeñas líneas. Esta parte donde flexiona la patita con el color café. Un poquito de fuerza para que se note y se combine con el amarillo. Vamos a continuar agregándole color ahora en la parte media de su cuerpo. Les digo con los colores. Con estos mismos colores. El café siena, el café, el amarillo y de momento. O en ocasiones el negro. Vamos a agregar un poco de oscuridad con este negro. Suavemente. Recordemos que hay que agregarlo suavemente. Porque si lo colocamos con fuerza. Ya es muy complicado cambiar ese tono. Cambiar ese color. Estamos agregando el café en esta parte de la pata trasera. En esta parte debajo de su cuello. Después le agregamos amarillo cromo. Para aclarar un poquito. Tomamos el café siena. Para oscurecer. Para mezclar con los colores anteriores. Oscurecemos un poquito esta parte de abajo de su cuerpo. Con el color bien afilado. Le vamos a comenzar a agregar estas pequeñas líneas. Lo mismo que hicimos con la cola. Vamos a agregar pequeñas marcas. Pequeños trazos con el café siena. Vamos a agregar en esta parte de la oreja. En la parte de arriba del ojo. Y después le vamos a colocar un poco de amarillo. Para mezclarlo. Tome este tono. Naranjado. Este tono brillante. Agregamos de nuevo un poquito de marcas de oscuridad. Vamos a colocar el negro en la patita delantera. Toda la parte de abajo de la pata delantera. Y vamos a estar intercalando el uso de estos colores. También les recuerdo que los colores exactos están en la caja de la descripción. Lo mismo que los materiales. Que tipo de hoja. Que papel. Hasta que tipo de goma. Vamos a oscurecer esta parte de su ojo. Pegamos negro. Después lo aclaramos un poquito con el amarillo. Le colocamos café. Esta parte delantera de su cabeza. Vamos a oscurecer un poquito esta zona de su cabeza. Después le agregamos el amarillo encima. Para aclarar y mezclar. Podemos volver a colocar un poquito de sombras y de oscuridades. Y después volvemos a aclarar un poquito con el amarillo. Les digo. Vamos a estar intercambiando el uso de estos colores. Intercalando el uso de estos colores. Agregamos esas pequeñas manchitas. Pequeños trazos un poquito fuertes. Medios. Suaves. Y después lo mezclamos con el amarillo. En este caso vamos a comenzar a oscurecer su nariz. Agregamos esta pequeña delineado. Primero. Después comenzamos a oscurecerlo. La parte de abajo lo que vamos a hacer es. O bueno. La parte de la abertura de su boca. Vamos a remarcar. También le vamos a agregar un poquito de oscuridad en esta parte frontal de su cabeza. Suavemente. O sea, una mezcla de color suave. Después le vamos a agregar el amarillo para combinarlo. Les digo. Vamos a remarcar la boca bien afiladito su color negro. Con ese mismo color negro lo que vamos a hacer es agregarlo en su pecho. En esta zona blanca. Que vamos a oscurecer. Le vamos a agregar un poquito de sombra. Entonces vamos a hacer trazos suaves. Conforme vamos pasando varias veces este color negro se va a ir oscureciendo. Hay que utilizarlo con mucho cuidado. En la parte de abajo de su hocico le vamos a agregar un poquito de mayor oscuridad. Entonces pasamos más veces el mismo color negro para oscurecer un poquito más esta área. Suavemente. ¿Sale? Tienen todo el tiempo del mundo. Ustedes háganlo con más calma. Yo acelero el video para que no dure tanto. Y aún así me demoro bastante. Entonces para que más o menos se hagan una idea. Tengan paciencia. Agregamos estas pequeñas líneas. Estas pequeñas marcas para oscurecer. Les digo su pecho. Este pecho que es blanco. Pero que ahorita le estamos agregando sombra. Delicadamente. Debajo de la cabeza o del hocico. En la parte de arriba de la boca. Vamos a trazar esta pequeña línea. Que sería parte de sus bigotes. Ahora tomo el naranja. Le voy a colocar un poquito de naranja en esta parte de su cabeza. En la parte delantera de la cabeza. Lo mezclo un poquito con el café siena. Un poquito con negro también. Estoy oscureciendo esta parte delantera de su cabeza. Y después aclaramos un poquito con el amarillo cromo. Voy a continuar agregándole un poquito de sombras con el color negro suavemente. Con mucho control. Olvide agregarle un poquito de más sombra debajo de su barriga. Porque ahí también tiene el pelaje blanco. Y en la patita delantera y trasera. Entonces agréguenle con el color negro suavemente. Agregamos un poquito de sombra debajo del ojo. Aclaramos un poquito con el café. Y de esta manera tenemos el dibujo de este zorro. Este trazo fue a petición de Valeria Román. De Diana Gamer. De Dina Gamer perdón. Y de Gavián Comer. Espero que lo dibujen. Una vez que lo dibujen recuerden compartir este video y su dibujo en todas sus redes para que todos dibujemos. Muchas gracias por la idea. Me encantó dibujar este zorro. Antes de irme una felicitación a Adrián Juárez por estos excelentes dibujos. Ese ajolote, este gallo y este tucán. Están hermosos. Síganlo en Instagram. Muchas gracias por haber visto el video. Recuerden suscribirse, darle me gusta, comentar, activar la campanita para que se enteren cada vez que subo video. Pero lo más importante de todo es que todos los días dibujes lo que te haga feliz. Gracias y hasta la próxima. Gracias.